Este jueves 21 de diciembre el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, recibía en el ayuntamiento de la localidad al nuevo presidente de la autoridad portuaria de Huelva, Alberto Santana, un breve encuentro para acercar posturas, conocer actuaciones y planes futuros y comenzar a trabajar de una forma conjunta por el bien común. El puerto de Huelva abarca una gran extensión del litoral onubense, ocupando en gran parte el término municipal de Palos de la Frontera, una zona industrial que gracias a la buena gestión ha experimentado un crecimiento empresarial exponencial repercutiendo en la riqueza y empleo de toda la provincia. De ahí la importancia de seguir colaborando y trabajando entre instituciones ante un futuro muy prometedor basado en las energías verdes. Carmelo Romero y Alberto Santana pudieron conversar sobre la situación presente del puerto y cómo ello repercute a Palos de la Frontera. Una reunión de trabajo centrada en la experiencia obtenida en estos 150 años de historia y con ganas de afrontar nuevos proyectos. Además el nuevo presidente pudo conocer más en profundidad nuestra localidad. Un encuentro, una toma de contacto entre instituciones para trabajar por el futuro de la provincia y el pueblo de Palos de la Frontera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!